Con el objetivo de facilitar los trámites, ahorrar tiempo y dinero a los profesionistas celayenses, se realiza la quinta jornada municipal de tramitación de cédulas profesionales a partir de hoy y hasta el viernes 28 de junio en el patio de la Presidencia Municipal. Este miércoles se realizó la inauguración de la jornada de tramitación de cédulas con la asistencia del presidente municipal Javier Mendoza Márquez, quien aprovechó para invitar a los profesionistas de Celaya y la región y para aprovechar esta oportunidad, pues representa un ahorro de tiempo y dinero ya que les evita acudir a la capital del estado para realizar este trámite. El presidente municipal destacó que como resultado de las cuatro jornadas que ya se han realizado durante la presente administración, más de 400 profesionistas obtuvieron su cédula y para esta quinta jornada se tiene el registro de 207 personas más que podrían acceder al beneficio. Durante el arranque de la quinta jornada municipal de tramitación de cédulas profesionales, también estuvo el regidor Michel Ángel Martínez, presidente de la Comisión de Educación y Fomento a la Ciencia y la Tecnología del Ayuntamiento. Soledad Mendoza Silva, representante de la dirección de profesiones, servicios escolares e incorporaciones de la Secretaría de Educación del Estado, así como el director de Desarrollo Social Francisco Arreguín. También asistió la profesionista Sandra Paola López, quien fue la primera en realizar su trámite, además de estudiantes invitados para ser testigos del inicio de esta jornada. Para Vía Noticias, Claudia Padilla.